Cada obra de amor, llevada a cabo con todo el corazón, siempre logrará acercar a la gente a Dios. María Teresa de Cancunda Queridas hermanas, misioneras, siervas del Espíritu Santo, en este momento de despedida, quiero expresar mi profundo agradecimiento por la presencia inspiradora y el servicio agregado que cada una de ustedes ha brindado a nuestra comunidad durante los 15 años. La dedicación y el amor que han compartido con todos nosotros ha dejado una marca indeleble en nuestros corazones. Vuestra labor incansable, guiada por la fe y el compromiso con el propio, ha sido una luz desplandeciente en nuestra comunidad. Vuestra entrega desinteresada ha sido un ejemplo de generosidad y compasión y ha tocado las vidas de muchos con esperanza y consuelo. A medida que se embarcan de nuevos caminos y destinos, llevan consigo nuestras oraciones y gratitud. Las recordaremos con cariño y aprecio por las lecciones de amor, servicio y fe que nos han brindado. No puedo concluir sin antes contarles algo de tantas anécdotas que personalmente compartí con cada una de ellas. Algunas en este momento no están, pero igual las voy a nombrar. Con la hermana Pelania, compañera del equipo bíblico, del que fui parte en algún momento. Por ella aprendí mucho sobre la Biblia y cómo olvidar aquello sábado donde nos dirigíamos hacia las comunidades a impartir la Biblia, a formar a nuevos compañeros. La hermana María Ruiz, mi doctora favorita, quien me curaba a través de sus imanes y quien ayudó mucho a la comunidad, sobre todo en tiempos de pandemia. La hermana Ana Claudia, sí, la que siempre nos llamaba a la canción. Querían que los chicos de la catequesis y nosotros, los catequistas, en aquellos tiempos vistiéramos adecuadamente mientras estuviéramos en la iglesia. La hermana Yelina, la que siempre quería comer comida china y además también fue parte del equipo bíblico acompañándonos. Mi hermana Charo, tengo tanto que agradecerle. Usted estuvo conmigo en los momentos más difíciles. Estuvo apoyándome, me daba muchos consejos para cuidar mucho de mi salud con sus plantas medicinales. Me llevo muchos recuerdos de usted. La hermana Vero, siempre muy jovial y ayudando mucho a la comunidad. Sigue así. Que la luz divina continúe iluminando nuestro camino y que encuentren alegría y satisfacción en cada paso que den. Que Dios les bendiga abundantemente en todas sus futuras experiencias y aventuras. Con respeto y gratitud, su amiga María Luisa. A continuación, tenemos también palabras de agradecimiento, de despreción, por parte de cada uno de los grupos de los pastorales con su perspectiva o su representante.